Buenos días. El objetivo principal de este seminario es que pasemos de la información al conocimiento. No existe una fórmula mágica para el tema de acceder a un financiamiento. Lo que existe es preparación, conocer las diferentes alternativas y vamos a ir repasando a lo largo del seminario toda la información que ustedes deben requerir o que deben tener para poder acceder exitosamente a un financiamiento. ¿Cuántas personas de aquí ya han exportado o están prontos a exportar que tienen un proyecto de exportación? Veo que no son muchas aún. De hecho hay que marcar una línea. Hay financiamientos para empresas que recién van a iniciar un proceso de exportación y hay financiamiento para empresas que ya están exportando. Este va a ser el contenido a lo largo del seminario preparándonos para acceder a financiamientos de exportación. Les voy a dar una serie de factores que ustedes deben considerar antes de iniciar un proceso de acceso a financiamiento. Vamos a repasar algunos conceptos básicos. Hay expresiones técnicas que utilizan los bancos, las instituciones financieras, que es importante que ustedes conozcan para poder manejar el lenguaje que se utiliza en el sistema financiero. Los principales tipos de financiamiento externos para las empresas exportadoras. Y finalmente vamos a hacer unas conclusiones de todo lo revisado. ¿Qué significa financiamiento? Por el lado del que financia es dotar de recursos monetarios a las empresas a cambio de un interés, a cambio del pago de un interés. Y por el lado de la persona del prestatario, la persona que recibe el préstamo o la empresa, es de acceder a recursos monetarios para un propósito específico pagando un interés. Y creo que ese es el punto donde nos vamos a enfocar y que es lo que ustedes están buscando, es poder tener un acceso a financiamiento. Preparándonos para acceder a un financiamiento de exportaciones, debemos considerar diferentes factores. Primero, las alternativas de financiamiento. Generalmente creemos que el financiamiento siempre tiene que venir de terceros. Pero no, dentro de lo que es la estructura de una empresa, podrían existir también el tema de financiamientos internos, a través de los aportes de los accionistas de la empresa, o un aumento de capital, a través de un préstamo de un socio estratégico. Hay muchas empresas que de repente al inicio no cuentan con un capital y tienen que buscar un socio. Ese socio puede ser una persona o una empresa que aporte un capital para la empresa. Y finalmente el tema de retención de dividendos. A final del ejercicio, en lugar de hacer una repartición de los dividendos, lo que hacen es capitalizarlos. Lo ingresan a los activos de la empresa, o al patrimonio de la empresa, perdón, y incrementan el capital de la empresa. Donde nos vamos a enfocar más son por los financiamientos del lado externo, que creo que es el que más les interesa. El que va a través de las entidades financieras, y entendamos a entidades financieras, a toda aquella empresa que pertenece al sistema financiero peruano, y puede ser también del exterior, no llámese banco, llámese una caja y otra entidad financiera. Puede también existir un financiamiento a través de un crédito de comprador, y también se llama financiamiento aquel que reciben ustedes a través de un crédito de su proveedor. Desde ahí ya parte el punto de financiamiento. Cuando ustedes van a comprar insumos, materia prima, seguramente hablarán con sus proveedores, y tratarán de buscar la mejor negociación para que ellos les den financiamiento de proveedor y ustedes puedan pagarle en un plazo determinado convenido. Las empresas, las instituciones financieras, utilizan criterios de evaluación. Ellos, para poder otorgar un crédito, evalúan a las empresas. Y este es un elemento importante que ustedes deben considerar, porque son varios aspectos. Muchas empresas que buscan acceder a financiamientos, no se preparan en este punto, desconocen de que los bancos tienen ciertos parámetros para evaluar y poder otorgar crédito. Y muchas veces, cuando se acercan a las instituciones financieras, salen frustrados porque se enfrentan con una serie de nuevos conceptos que los bancos les ponen al frente. Entonces, aquí vamos a tratar de recoger esos principales aspectos que los van a ayudar a ustedes a prepararse, a solicitar un financiamiento a través de una institución financiera. ¿Qué hacen las instituciones financieras cuando una empresa toma contacto con ellos? Lo primero que hacen es ver los antecedentes crediticios y financieros de la empresa. Y no solamente de la empresa, sino también de los accionistas. Las empresas están formadas por socios, y esos socios tienen también unos antecedentes crediticios y financieros. Eso le va dando, por el lado crediticio y financiero, al banco un perfil del comportamiento que tienen las personas y posteriormente la empresa, porque ese perfil que ellos tengan finalmente se va a transmitir en la empresa. Si tenemos un accionista, digamos, que es un mal pagador, que ha sido mal calificado por los bancos, seguramente el banco no lo va a calificar, y eso va a arrastrar a la empresa, y no van a poder acceder a un financiamiento. Entonces, es muy importante que justamente exista una responsabilidad en cuanto a los antecedentes crediticios y financieros. Honrar sus compromisos, honrar sus pagos. El nivel de riesgo crediticio de la empresa y de endeudamiento. Toda empresa tiene una capacidad de endeudamiento mensual. Toda empresa tiene un patrimonio, y en base a ese patrimonio seguramente todos han escuchado la palabra apalancamiento. O sea, una empresa puede tener un máximo de deuda en función al capital que tiene. Tampoco una empresa que, digamos, para dar un ejemplo sencillo, vale 100.000 soles, no puede estar accediendo a financiamientos de un millón y medio. Hay una desproporcionalidad. La experiencia en el sector o actividad y la proyección de la industria. Definitivamente un banco que le va a dar crédito a una persona o a una empresa, le va a pedir experiencia en el sector. Nadie apuesta o nadie arriesga dar un dinero a una persona que se aventura a hacer un proyecto de exportación. Tiene que haber cierta experiencia. No necesariamente de todo el equipo que puede haber de accionariado. Pueden haber dos, tres personas que tengan la experiencia y eso es suficiente. Pero los bancos les van a exigir que haya cierta experiencia. Algunos bancos tienen como requisito dos años mínimo. Hay otros bancos que ponen una valla de un año, pero que tengan experiencia en el sector. Y finalmente, en este lado del sector o actividad, ¿qué proyección tiene la industria? Si hay una industria que no viene bien o que, digamos, las proyecciones, los estimados, no están arrojando que para el próximo año o para el futuro haya un crecimiento importante, seguramente los bancos analizarán y verán que no hay un potencial ahí de crecimiento. Porque todo esto pasa por el tema del retorno. Los bancos prestan dinero para esperar un retorno y ese retorno lo genera la empresa. O sea, la actividad propia de la empresa va a generar ingresos y esos ingresos van a servir para pagar finalmente los intereses. El tema de carácter no es carácter, sino carácter. Es un tema subjetivo que utilizan los bancos. Ese básicamente mide un poco la reputación personal de la persona, pero por el lado subjetivo, el comportamiento de la persona. Si es una persona que cumple sus compromisos, si es una persona confiable, si es una persona o la empresa está conformada por personas honradas, de buena reputación, una persona que no tiene una buena reputación, digamos, dentro de esta evaluación subjetiva, que es el carácter, podría ser tachada para no otorgarle un financiamiento. Entonces, los bancos evalúan también eso. Es importante mucho la reputación que pueda tener una persona. Este es otro aspecto muy importante, identificar la necesidad. En muchos casos, uno identifica que las empresas no tienen muy claro para qué quieren el financiamiento. Han escuchado la palabra financiamiento. Por ahí les dijeron que el financiamiento ayuda a crecer a las empresas. Pero uno tiene que tener bien claro para qué quiere el financiamiento. El financiamiento no puede ser para gasto. El financiamiento tiene que ser para una inversión, porque la inversión genera retornos. O sea, yo no puedo pedir un financiamiento para pagar la luz, el agua, los sueldos para pagar el alquiler. Probablemente podré tener un financiamiento muy corto, un sobregiro de repente en mi cuenta para cubrir una necesidad momentánea por un tema de caja o liquidez que me sirva. Pero no olviden de que el financiamiento es para invertir, para que ustedes puedan tener un retorno. Y ese retorno sirva para cubrir las obligaciones que tienen. Entre esas necesidades que aparecen, aparecen el tema de la inversión. Ustedes quieren invertir en un proyecto de exportación, tendrán que buscar una fuente de financiamiento. Si ya la empresa está constituida o el mismo proyecto demanda la adquisición de un activo fijo, una maquinaria, un equipo, podrán acceder a un financiamiento. Pero tiene que haber también cierta evaluación qué tipo de activo es el que voy a adquirir. No se trata de adquirir por adquirir un activo. Hay ciertos indicadores financieros que miden justamente la relación activo con el ingreso y la utilidad de la empresa. No tiene mucho sentido una empresa que participa en un mercado de una demanda de 100, ellos producen 10 para satisfacer esa demanda. Prácticamente tienen una participación de 10% del mercado y buscan comprar una máquina que produzca 500. Hay una desproporción ahí. Entonces, también tienen que tener muy claro para qué quieren la inversión, para qué quieren el financiamiento en caso vayan a invertir en un proyecto o en un activo fijo. El tema corriente de la empresa es el capital de trabajo. El dinero que hace funcionar la empresa para poder producir y finalmente vender el producto. Y los otros son de adelanto ya de la exportación. Eso ya cuando ha madurado ya se ha perfeccionado la exportación. Toda exportación que ustedes realizan es susceptible de generar un adelanto. Hoy, ustedes más que los que ya han podido exportar saben que por el otro lado tienen una parte muy fuerte en el exterior que negocia. Y cada vez que se sientan a negociar con ustedes van a solicitar las mejores condiciones de venta. Les van a pedir crédito. Se sientan y te dicen qué alternativa de crédito me puedes dar. 30, 60, 90 días y pasará por un proceso de negociación. Y es ahí donde este tipo de financiamiento se ayudan bastante. Porque ustedes de repente teniendo ya conocimiento de que pueden acceder a adelantos de su exportación podrán ofrecerle a su cliente un crédito de proveedor de un plazo determinado. Y si es una negociación muy buena trasladarle los costos financieros de la operación. Es importante y esto es una regla básica. No creo que existe empresario que no conozca el ciclo de negocio de su empresa. Desde cuando compra el insumo no lo procesa. Tiene toda una etapa de proceso productivo. Lo comercializa. Y finalmente lo perfecciona haciendo la cobranza. Es importante cuando ustedes soliciten un precio conocer este ciclo. No se trata de ir a pedir un financiamiento dámelo por 90 días porque creo que por ahí van mis plazos. Ustedes tienen que saber que de repente el proveedor cuando ustedes le solicitan el insumo les dice mira yo me demoro 15 días y en 15 días lo tienes en tu planta. El proceso de producción de repente demora 15 días más ya tienen 30 días. La comercialización. Y ahí incluyo desde que se pone a disposición del transportista y cruza fronteras para llegar al país de destino que pueden ser 30 días más. Y finalmente el tema de la cobranza según acuerdo con el comprador. Todo eso va a sumar su proceso productivo y en base a eso ustedes determinarán cuál es el plazo que necesitan de financiamiento. Entonces estos como verán son elementos importantes que ustedes tienen que conocer para que puedan prepararse al momento de solicitar un financiamiento. cuando ustedes encaren a un funcionario de un banco seguramente le ha dado una serie de preguntas y ustedes deberían estar preparados. Como les dije solicitar un financiamiento demanda preparación. Tienen que tener bien claro el importe y aquí en el tema del importe tienen que tener presente que muchos bancos no financian la utilidad. Ustedes pueden cerrar un contrato digamos de 100 donde el 10% de su utilidad los bancos otorgarán financiamiento por un 90% de la operación. Eso por el lado del capital de trabajo. Cuando ya hay una exportación realizada sí pueden llegar en algunos casos hasta el 100%. El plazo de financiamiento que está muy ligado al tema del ciclo de negocio. ¿Qué tanto plazo necesita mi financiamiento? Un secreto que ayuda. Ustedes sacan su ciclo de negocio y siempre denle un plazo más adicional de 15 días de repente para alguna contingencia que pueda existir y que no puedan recibir el pago de sus compradores en el tiempo pactado. Que suele ocurrir y bastante. Ellos le dicen en tal fecha les pago y a veces se toman unos días más. El tema de la moneda. Bueno, en el caso del exportador ellos, ustedes o los exportadores reciben dólares. Muchas de las deudas que ofrecen los bancos para comercio exterior y exportaciones son en dólares. Pero tienen que tener presente también que hay un tema de obligaciones en soles. Entonces, ahí tendrán que hacer un calce de cuánto podría ser en dólares, cuánto podría ser en soles. Ahora que el tipo de... que el dólar, digamos, está subiendo. Que muchos... Que a muchos, por el lado de la importación no les parece muy atractivo porque favorece mucho al exportador pero no al importador. El exportador va a tener un dólar alto y va a poder cobrar mucho más por los dólares que recibe. Y el tema de esto del dólar, no sé si es oportuno comentarlo, muy breve. Hoy la subida que está teniendo el dólar se ve más a factores externos que internos. La economía americana, la Reserva Federal, a raíz de la crisis financiera, dio unas medidas de estímulo, unas medidas de estímulo que obligaron a bajar las tasas y además hacer emisión de moneda, emisión de dólares y otras soluciones como comenzar a comprar bonos soberanos. Todas esas medidas, el año pasado, ya fueron reducidas y así va a ser de manera gradual. Este año ya anunció, en octubre, de que comienzan un poco a recuperar lo que falta del año y en el 2015 todos esos dólares que ellos emitieron y que llegaron a estos mercados emergentes y que generaron que baje el dólar porque había una oferta importante. se comienzan a retirar del mercado. Entonces, hoy el dólar, si ustedes están viendo, está subiendo y algunos pronostican, aventureros, de que puede llegar a los tres soles nuevamente. Entonces, ese es para los exportadores, es un punto positivo porque van a poder cobrar más soles por sus dólares. Los flujos de pago. Ustedes tienen que tener también bien claro cuáles son los flujos de los pagos que van a ir recibiendo porque esos flujos van a permitir que ustedes puedan cumplir con sus obligaciones. No se olviden que un mal antecedente de no pagar un crédito genera un deterioro de su calificación en el sistema financiero. Hoy toda empresa que cumple con sus obligaciones tiene una calificación normal. Cuando hay un pequeño retraso dentro de los 30 días pasa a una calificación que se llama con CPP que es con problema potencial. De ahí se sigue deteriorando porque no se paga la deuda termina en un tema dudoso y finalmente se castiga la operación y la empresa queda su calificación de torera. Todo el mundo conoce el tema de las centrales de riesgo. Entonces, aparecer hoy en una central de riesgo que es uno de los tantos aspectos que analizan las instituciones financieras lo descalifica para obtener un crédito. El tema del costo financiero. Y aquí sí, este es un tema bien sensible. Siempre uno escucha de que los bancos son muy caros de que las tasas son muy caras. Sí y no. Definitivamente en el mercado en el sistema financiero peruano hay una oferta y demanda muy grande en cuanto al tema de tasas. El tema va por un lado de la segmentación de las empresas y básicamente lo miden por un tema de riesgo. A mayor riesgo hay una composición de costo financiero mayor. Entonces, los bancos lo que han hecho es hacer una segmentación de las empresas que van desde las corporativas hasta las microempresas y han creado ciertas bandas de tasas a las cuales pueden acceder. De hecho, que la composición del costo financiero o de una operación tiene una explicación. Uno a veces no se explica si los bancos pagan muy poco por una tasa. Acabo usted sabe un poco cómo es el negocio de un banco. El banco capta para prestar. El banco utiliza el dinero de sus ahorristas, de sus depósitos y de otras fuentes de captación. Pueden pedir adeudados préstamos en el exterior a bancos de afuera, pueden pedir préstamos interbancarios a bancos locales. Todo eso dentro del mundo bancario se llama la captación. Ese es el mundo de los pasivos. Y todo eso tiene un costo para los bancos. Toda captación que tiene un banco no solamente es el costo que el banco paga al ahorrista. Si yo capto digamos 100 y ofrezco pagar 5% por eso, esos 100 que yo capté hay una, no sé si han escuchado el tema del encaje legal, que son depósitos que mantienen los bancos congelados en el Banco Central de Reserva a fin de salvaguardar los depósitos de los ahorristas. Entonces, de esos 100 que recibió el banco, voy a dar un número, creo que ahorita está en 6.5, 7, no sé, supongamos que sea 10% que queda en depósito congelado en el BCR, hace de que el monto que el banco captó baje a 90 y el banco está pagando 100, está pagando 5%. Entonces, ahí es donde ya comienza a encarcerse un poquito el costo porque ahora el banco tiene que hacer una ecuación para que esos 90 le rindan los 5 que tiene que pagar por obligación, por el pasivo que tiene con el ahorrista y de ahí sumarle su ganancia. Entonces, toda esa composición que tienen los costos de fondos hacen finalmente lo que publican los bancos. Esta es mi tasa de financiamiento. Es importante que lo sepan porque en muchos casos uno no entiende por qué el banco es muy caro, por qué el banco me cobra una tasa muy alta y hay una explicación técnica financiera de por qué el costo es de ese tipo. los tipos o programas de financiamiento también es importante tener claro dentro del portafolio de financiamiento que ofrecen los bancos que después los voy a revisar y he recogido dos tipos de financiamiento nuevos en el mercado peruano pero ya tienen más de 15 años en el sistema financiero internacional pero aquí se está difundiendo bastante y que no demandan una línea de crédito al exportador sino demandan una línea de crédito del comprador en el exterior. Entonces es importante que ustedes sepan todas las alternativas de financiamiento. Siempre ha habido la creencia de que uno sujeto de riesgo se presenta al banco y pone toda su solicitud y él se expone ante la institución financiera como la única persona sujeta a riesgo para poder acceder al financiamiento y muchas veces se encuentran de que los bancos no lo califican y se van frustrados de no poder acceder al financiamiento. El tema de la capacidad de pago bueno eso está muy ligado con el tema de los flujos. El tema de la formalización si la empresa no está formalizada no va a acceder a ningún financiamiento. ¿Por qué? Porque los bancos primero buscan que la empresa o sea la primera filtro que hace en el banco le llaman conocer a tu cliente y lo primero que hacen es irse a su NAT a ver si la empresa está registrada si la empresa está como contribuyente activo ¿no? Después y esto va ligado con la siguiente que son los estados financieros actualizados toda empresa tiene unos estados financieros tiene un balance general tiene un estado de resultados tiene flujos de caja entonces todo ese tipo de información que los bancos exigen van por el lado de la formalización entonces las empresas si quieren acceder a un financiamiento tienen que obligadamente estar formalizadas ahora voy a repasar el tema de los conceptos básicos para que se familiaricen con los términos que utilizan los bancos bueno el riesgo bancario y esa es parte de la evaluación que hacen los bancos los distintos tipos de riesgo que enfrentan las instituciones bancarias producto de sus actividades y se categorizan yo he marcado tres que son los que más le competen digamos o los que más revisan por el lado del exportador es el riesgo de crédito que está referido a la posibilidad de tener problemas con los pagos que no pueda pagar esa es una evaluación que hace el banco el riesgo de mercado también los bancos no solamente cuando analizan al exportador le preguntan también y a dónde estás exportando o dónde piensas exportar y ahora decir que voy a exportar a Venezuela los bancos lo toman con pinzas porque saben que Venezuela es un país donde hoy existe un control cambiario no hay unas políticas no hay unas políticas claras entonces hacer negocios con Venezuela genera un indicador de alto riesgo de hacer negocios con ese país el tema del riesgo cambiario que se los comenté en el caso que suba el dólar le va a favorecer mucho al exportador pero el año pasado por ejemplo han habido empresas tanto importadoras como exportadoras que por un tema de riesgo cambiario sufrieron pérdidas al final en sus estados financieros el resultado fue negativo solamente por el tema de riesgo cambiario entonces ese también es un punto importante el tema operacional y reputacional son más por el lado del banco son temas propios del banco de su operativa y de la reputación de hecho un banco en el modelo que les decía de conocer a su cliente ellos no se exponen tampoco a atender a empresas que puedan estar involucradas en temas de lavado activo que puedan estar en temas de financiamiento al terrorismo son muy cuidadosos en esta y hay toda una legislación en temas de lavado de activos y financiamiento al terrorismo es así que los bancos reciben capacitaciones anuales creo que dos o tres sobre este tema y la superintendencia se los exige pero por tipo de financiamiento según el plazo tenemos de corto plazo de mediano y largo plazo en corto plazo es todo el tema de capital de trabajo y el adelanto de sus exportaciones generalmente esto se va a dar en el periodo de un año puede ser de 90 180 hasta 360 días en algunos casos y mediano y largo plazo generalmente ese tipo de financiamiento son para la adquisición de activos fijos o para la inversión en un proyecto son préstamos que superan el año se van a 3, 5, 7 hasta 10 años y más podrían entonces eso es importante que también ustedes sepan cuando ustedes vayan a solicitar un financiamiento si van a iniciar un proyecto y necesitan invertir de repente comprar una planta no sé comprar un pequeño local irán por el lado del mediano y largo plazo si lo que ustedes necesitan es capital de trabajo tendrán que buscar un financiamiento de corto plazo la palabra interés es el precio que se paga por el dinero prestado eso está clarísimo ¿cuál es la tasa de interés? ese se fija en porcentaje y son pagadas en periodos determinados de manera adelantada o vencida ahora que veamos los diferentes tipos de financiamiento se van a dar cuenta de que los intereses pueden ser pagados de manera adelantada o de manera vencida y ahí viene el término de TEA que es la tasa efectiva anual existe también la tasa nominal anual pero para el tema de financiamientos en el mercado local se trabaja con tasa efectiva anual y la TCEA es la tasa de costo efectivo anual además de la tasa de interés se incluyen los otros costos que genera una operación de financiamiento ustedes van a un banco y solicitan un financiamiento de repente la tasa es de 10 pero por ahí hay un tema de seguros o un tema de deportes incluidos todo eso se suma al costo y finalmente va a salir una tasa de costo efectivo anual el tema de costo de fondos como ya se los había explicado los bancos que prestan dinero ellos tienen que captar dinero para poder generar esa colocación y eso le llaman los bancos cuando ellos tienen que buscar fondeo o fondo para poder otorgar financiamiento la tasa de colocación les expliqué anteriormente cuál es el negocio de un banco captar para prestar todo lo que es captación aquí abajo todo lo que es captación todo lo que le llaman tasa pasiva es todo lo que el banco les paga a ustedes por tener un depósito una cuenta de ahorros y tasa de colocación es el otro lado es todo lo que el banco cobra por tener por los créditos que otorga esa ecuación eso genera una ecuación genera una expresión técnica bancaria que es el spread que es la diferencia entre esas dos tasas de intereses la colocación menos la la de captación o sea la activa menos la pasiva lo que les había explicado anteriormente si un banco consigue fondos a 5% le añade el costo del encaje el fondeo sube a 6% y a ustedes les va a prestar a 8% la diferencia entre 8 menos 6 es 2 ese 2 es la utilidad ese es el retorno que va a tener el banco por haberles otorgado el crédito la línea de crédito significa dinero siempre disponible en un banco de institución financiera los bancos ahora que veamos van a haber dos formas de obtener un crédito ya sea a través de una línea de crédito o a través de una operación puntual de hecho lo más recomendable es tener una línea de crédito porque la línea de crédito es una línea revolvente ustedes les aprueban una línea por un determinado plazo generalmente son 6 meses o un año y ustedes pueden acceder a esos fondos de manera revolvente ¿qué quiere decir de manera revolvente? que retiran fondos los utilizan en la empresa cuando los pagan los devuelven y nuevamente van a tener el disponible en su cuenta y así pueden generar y tener todo un ciclo en un ciclo anual el uso de financiamiento a través de una línea de crédito los que han accedido a financiamiento seguramente han escuchado el término advance account que no es nada más que una palabra americana avance en cuenta y son facilidades crediticias que los bancos locales que los bancos del exterior conceden a los bancos locales como les dije y lo repito nuevamente los bancos tienen varias fuentes de financiamiento no solamente la captación de los ahorros no solamente los préstamos que pueden recibir de bancos locales sino también préstamos de bancos del exterior entonces cuando un banco generalmente se produce en el tema de comercio exterior recibe un financiamiento de un banco del exterior el banco del exterior lo llama advance account y ese préstamo se canaliza a través del banco para entregárselo a los importadores o a los exportadores o importaciones son básicamente para estos dos temas exportación importación y los bancos que otorgan estos financiamientos son muy rigurosos cuando ustedes vayan a acceder a un financiamiento y que está más adelante pero me anticipo los bancos les van a pedir un sustento que detrás del financiamiento que otorgan hay una operación de comercio exterior una orden de pedido de repente de capital de trabajo una proforma pero tiene que haber una evidencia básicamente es porque es una exigencia que viene de los bancos de afuera ahora los fondos que los bancos peruanos traen de bancos del exterior son mucho más competitivos que los fondos que tomen el mercado local ya sea por la captación o sea por el tema de por el tema de los ahorros y financiamientos o préstamos con otros bancos que se llaman préstamos interbancarios las garantías bancarias este también es un tema muy sensible toda persona que ha podido o ha ido a buscar financiamiento un banco la primera una de los primeros requisitos que le pide el banco o el funcionario del banco es qué garantías tiene con qué garantías podemos respaldar ese financiamiento que te voy a otorgar las garantías bancarias se dividen en dos grupos y hay un tercero pero quiero marcar los dos primeros porque el tercero ese ha venido justamente producto de lo que está ocurriendo en el sistema financiero los personales un accionista de la empresa puede avalar a su propia empresa a través si esa persona tiene una buena reputación de repente tiene un patrimonio ellos pueden extender un aval para la empresa a la cual ellos también representan y el tema de las garantías reales que es lo que más le gustan a los bancos el tema de las hipotecas un bien inmueble te doy esta propiedad y en base a esa propiedad tú me otorgas un financiamiento entonces el bien inmueble queda hipotecado al banco o sea el banco entre comillas es propietario hasta que no se pague el crédito de ese bien inmueble el tema de la prenda que es un bien inmueble puede ser una existencia una maquinaria de repente hasta un automóvil no lo sé y el otro que también es muy atractivo para los bancos es el tema de derechos que básicamente son el tema de garantías líquidas como saldos en cuentas o depósitos hay bancos que te exigen un depósito colateral colateral se llama que está en paralelo al préstamo que vas a pedir o le llaman back to back ponme 10 mil dólares en una cuenta de ahorros y yo te doy 10 mil dólares de financiamiento ese ahorro seguramente generará un rendimiento y este financiamiento generará un interés la diferencia les va a determinar cuál es el costo que ustedes están pagando por esa operación y otro de los que apareció a raíz de la crisis financiera no sé si es Epimex bueno fue parte de o lo mejoraron cuando hubo la crisis financiera los que han podido exportar no sé si han escuchado ese Epimex y esto para nuevos exportadores también es bien interesante cuando las empresas no pueden cumplir con el 100% de garantías que piden los bancos apareció una póliza de seguro que se llama Epimex que da cobertura de seguro en respaldo a los créditos preembarque a los créditos para capital de trabajo que ya se los voy a explicar esta es una póliza de seguro a través de un fondo intangible que lo administra Cofide y lo opera Secre que es una empresa aseguradora privada y emite pólizas de seguro a favor de los bancos a fin de garantizar el 50% de un financiamiento de capital de trabajo de preembarque que las empresas solicitan entonces esto le da cierta le da cierto respaldo y holgura al exportador por ya no recurrir o buscar una garantía del 100% del préstamo sino solamente del 50% de hecho que el Cepimex tiene una composición de costo financiero cuando yo les hablé del interés cómo se compone ese costo ese va a ser el costo de su operación pero el Cepimex además hay que pagar una prima como póliza de seguro si quieren más información de Cepimex ustedes pueden entrar a la página de Cofide o en Google ponen Cepimex y ahí van a encontrar todos los requisitos la verdad que muchas empresas están accediendo la mayoría de bancos de la banca comercial acá en Perú está trabajando con la póliza de seguro Cepimex y la verdad que facilita o ayuda al exportador para poder acceder a un financiamiento el tema del pagaré también es una expresión que deben conocer si van a acceder a un financiamiento cuando ustedes vayan a un banco y finalmente el banco les apruebe el financiamiento les va a decir bueno, fírmame un pagaré la primera pregunta es ¿qué es esto? ¿qué voy a estar firmando? bueno, el pagaré en la ley de títulos valores aquí en Perú es un título valor y que se utiliza en las operaciones de crédito lo solicitan los bancos y obliga a la persona o a la empresa ¿no? a pagar una cantidad de dinero el préstamo en una fecha determinada si el pagaré si ustedes no cumplen con honrar el financiamiento el banco va a ejecutar ese pagaré y como título valor sirve para tomar acciones legales ¿no? entonces esto se puede someter a una demanda y el banco finalmente cobrará su pagaré entonces ya saben que cuando soliciten o cuando ya está en el proceso solicitar un financiamiento les van a pedir siempre que firmen un pagaré ahora les voy a hablar de los tipos de financiamientos externos a la empresa para exportadores cuando comencé les dije de que los internos no los íbamos a tocar son temas que lo pueden resolver ustedes mismos en sus empresas así que si quieren buscar a un digamos a un inversionista o alguno de los sosos quiere hacer un aporte o un préstamo a la empresa ¿no? financiamiento directo del comprador ¿no? este se puede dar de varias maneras pero el que más se maneja a través de los bancos o que se puede trabajar a través de los bancos es el que va a través repito de cartas de crédito del importador o adelanto son cartas de crédito aquí también hago un paréntesis para los que no saben lo que es una carta de crédito la carta de crédito es un medio de pago internacional existen tres medios los más usados que son la transferencia la cobranza y la carta de crédito cuando ustedes van a perfeccionar ya su operación de exportación o sea tienen que que cobrar la operación y eso se llama el momento de perfeccionamiento pueden utilizar estos tres principales medios de pago y la carta de crédito es el medio de pago más sofisticado que generalmente se da cuando hay desconfianza entre comprador y vendedor mañana les toca la puerta ustedes ya digamos listos para exportar les toca la puerta a un comprador potencial ustedes no lo conocen y ese es otro de los problemas que enfrentan muchas de las empresas ¿cómo califico a la empresa que me está contactando para comprar? es muy bonito me tocaron la puerta voy a tengo un posible pedido pero no conozco la reputación de esta empresa la carta de crédito es un instrumento financiero que los ayuda a hacer una calificación también de su cliente que una empresa del exterior pueda acceder a una carta de crédito significa que ha sido previamente evaluado por un banco y eso ya les da cierto grado de evaluación que ustedes pueden ir haciéndolo a su cliente y si ese es un banco de primera categoría o un banco de muy buena reputación y lo pueden consultar a su banco también aquí me van a emitir una carta de crédito de un banco X mi cliente tal si le dicen que es un banco de reputación y ese banco ha calificado a la empresa es una forma de tener una precalificación del cliente bueno la carta de crédito como les decía es el medio de pago más sofisticado que existe se utiliza cuando hay mucha desconfianza de comprador y vendedor ¿qué ofrece? la carta de crédito es un contrato que se emite a solicitud del importador con una serie de términos y condiciones que debe cumplir el exportador un banco recibe esa solicitud que se llama banco emisor y le emite al banco del exportador por el otro lado que es el banco avisador o banco confirmador ese instrumento le garantiza no es una garantía pero tengo que utilizar la palabra garantiza o le da la seguridad al exportador que él va a cobrar siempre y cuando cumpla con los términos y condiciones de la operación y que va a cobrar a través de documentos es una de las ventajas los bancos no intervienen en el tema de las mercancías si la carta de crédito tiene términos y condiciones que siempre deben ser documentarias presentar una factura presentar un documento de embarque se establecerán algunos plazos para los embarques para la presentación de documentos se establece un importe algunos documentos adicionales si todo eso cumple el exportador él va a su banco y cobra la carta de crédito independientemente si la mercadería llegó o no llegó él cumplió con la presentación conforme de los documentos y cobra eso le da a él la seguridad de que si él cumple su parte de la operación va a poder a través de un banco cobrar su carta de crédito porque el obligado a pagar una carta de crédito ya no es el comprador sino es el banco entonces ahí se transfiere ese riesgo que tú puedes tener de que si ese comprador me pagará o no me pagará no pasa inmediatamente a hacer el compromiso de un banco y muy pocos bancos es más no he visto hasta ahora un banco que no haya querido honrar una carta de crédito lo que sí he visto que han tratado de demorar los pagos encontrar discrepancias discrepancias quiere decir que cuando los documentos que se presentaron no están con los términos y condiciones cumplidas tal y como se solicitó en el crédito entonces eso sí hemos visto en la práctica que hay demoras en los pagos justamente por encontrar el tema de discrepancias entonces para un exportador que recién va a iniciar un proceso de exportación y que ha conocido o que ha tomado contacto con un comprador potencial la recomendación es utilizar la carta de crédito como medio de pago para poder perfeccionar su operación y dentro de los tipos de cartas de crédito para lo que son ya en el tema de financiamiento existen las cartas de crédito con cláusula roja que le permite al exportador obtener un anticipo de esa exportación la cláusula roja que permite tener un adelanto contra la presentación de un simple recibo entonces su cliente emite una carta de crédito su banco aquí la recibe se las entrega y si esa carta de crédito previamente ustedes han negociado con su cliente venga con un término de cláusula roja ustedes podrán acceder a un adelanto hasta del 100% de la operación eso dependerá de la negociación y de lo que permita la carta de crédito y también existe la carta de crédito de cláusula verde que igual que la cláusula roja es para solicitar adelanto de efectivo pero este si es contra la presentación de un recibo y el endoso de un warran quiere decir que la mercadería está en un almacén previamente calificado por comprador y vendedor financiamiento de los bancos ya les había explicado anteriormente el tema de la línea de crédito que es una línea realmente que se da por un determinado periodo de tiempo y de manera revolvente ustedes pueden utilizar el dinero de esa línea no tienen que estar pasando por calificaciones por cada operación no, les dan una línea dependiendo de la necesidad que ustedes puedan tener generalmente en seis meses o un año y ustedes comienzan a acceder a esa línea pagan y vuelven pagan y vuelven y revolvente se llama porque así como se utiliza vuelve a su disponible el día que pagan y la siguen utilizando los bancos la revisan periódicamente cada seis meses o cada año ¿no? el financiamiento puntual ese es por operación ustedes pueden llevar su operación a un banco y puntualmente el banco les puede aprobar un financiamiento puntual para esta ambos si ustedes ven ahí dice pre y post embarque ya después les voy a explicar que es un financiamiento pre y post embarque que está dentro de los financiamientos tradicionales que ofrecen los bancos la compra de instrumentos financieros y aquí es donde están esos dos productos que ya les había dicho que eran el forfeiting y el factoring internacional que seguramente ya han escuchado de ellos ¿no? que es la compra de instrumentos financieros esto se da todo por el lado del post embarque generalmente ya son para exportadores que ya digamos que han perfeccionado una operación bueno ya lo reitero los financiamientos que ofrecen los bancos son financiamientos de terceros es un financiamiento ajeno no es de un de un miembro de de la empresa es un financiamiento que ustedes recurren o lo solicitan a un tercero ¿no? para financiamiento para las exportaciones son financiamientos de corto plazo y el banco asume todos los riesgos de concederlo estos pueden ser pre embarque antes del embarque post embarque o mediante la compra de documentos se pueden financiar desde órdenes de compra o cobranzas o cartas de crédito y documentos de embarque como la factura IVL o documento marítimo o aéreo que son los requisitos que le van a pedir los bancos para constatar de que detrás hay una operación de comercio exterior bueno en el tema del financiamiento puntual este marca el inicio de la relación comercial con una entidad financiera ¿no? por cada financiamiento se debe gestionar una operación lo que ustedes deberían hacer cuando soliciten un financiamiento de un banco es apuntar a una línea de crédito una línea de crédito revolvente que los ayude a no estar solicitando aprobaciones individuales por operación y justamente lo que viene abajo la línea de crédito como les decía que es para operaciones frecuentes que es revolvente la utilizan la pagan la utilizan la paga ¿no? aquí sí es importante la parte que puse abajo el dimensionamiento de la línea cuando es una operación puntual ustedes presentan la factura o la orden de compra y el banco les va a decir que de operaciones de 100 te doy 90 pero en el caso del dimensionamiento de la línea si es una línea de crédito generalmente ustedes toman toda la actividad ya sea por 6 meses o por un año y en función a eso se hace un análisis del volumen de exportaciones y cuál va a ser el ciclo que va a tener tanto el desembolso como el pago en base a eso se determina cuál es la necesidad y se otorga la línea de crédito digamos ustedes pueden tener una línea de crédito de 500 mil por un año eso es su volumen de exportación o de repente es más pero ustedes reciben pagos mensuales no sé venten y mensualmente van recibiendo los pagos entonces la línea sube, baja sube, baja y esa línea está en función a esa necesidad que ustedes han propuesto previamente o que ha sido analizada por el funcionario del banco en el tema en el tema de los financiamientos ya les había hablado del término preembarque y posembarque estos son financiamientos tradicionales de los bancos cuando uno se acerca a una institución financiera y son exportadores lo primero que le va a preguntar el funcionario si la necesidad que ustedes tienen va por el lado del preembarque que es de capital de trabajo o por el lado del posembarque y básicamente es un tema en que si se produjo o no se produjo la exportación si no se ha producido es antes del embarque financiamiento preembarque y si ya se ha producido la exportación es el posembarque el preembarque y aquí lo tengo aquí es un capital de trabajo y que generalmente se inicia desde la recepción del pedido como les decía los bancos les van a pedir el sustento si ustedes van a pedir un financiamiento a un banco ya sea a través de una línea o a través de una operación puntual el banco les va a pedir el sustento una orden de compra una forma invoice un pedido eso les va a pedir el banco y desde ese momento obteniendo esa orden de compra tendrán el sustento y podrán solicitar el financiamiento y se va hasta la fecha de embarque se da todo en ese periodo es en la etapa donde se están produciendo los productos y sirve para cubrir todos los costos propios que se pueda generar como se llama la producción de este producto y finalmente el embarque generalmente se van en plazos de 90 días máximo hasta 180 días ese es un poco y nace o sale de una revisión que hacen los bancos de todos los créditos que otorgan entonces ellos han determinado que son financiamientos de corto plazo y que van en plazos de 90 hasta 180 días las características del producto todo banco que les otorga un financiamiento les va a exigir que ustedes se vuelvan clientes del banco porque los bancos tienen que hacer una serie de cumplimientos de políticas de cumplimiento como conocer a su cliente conocer con quien está trabajando el banco los va a evaluar y les va a exigir garantías si es que así lo considera les puedo asegurar que en el 99% de los casos el banco exige una garantía el exportador debe firmar un pagaré ya les expliqué lo que es un pagaré y debe presentar los documentos que sustentan en el caso del preembarque la potencial exportación como les decía la orden de compra el pedido la factura o un documento similar el financiamiento posembarque es el financiamiento que se produce posterior al embarque que se otorga para adelantar el pago de la exportación y se desembolsa cuando ya la mercancía ha sido despachada aquí el documento cambia aquí y está en la siguiente lámina pero me adelanto ya no les van a pedir una orden de compra aquí sí tiene que haber el sustento de una factura y de un documento de embarque este financiamiento preembarque puede servir para cancelar el financiamiento posembarque el financiamiento que les dieron inicialmente de capital de trabajo puede servir para el posembarque puede servir para cancelar el preembarque y cuál es el sentido digamos de pasar un financiamiento de uno u otro bueno no es que los bancos les dan diferentes calificaciones de riesgo a estos dos tipos de financiamiento cuando es un preembarque y no se ha producido la exportación el banco lo califica como un riesgo puro es un riesgo mucho más alto porque yo le podría estar dando el dinero al exportador y el exportador poder utilizarlo para otro propósito y no realiza la exportación en el caso del posembarque sí ya se ha materializado la exportación y de hecho les da mucho más respaldo a los bancos de saber de que ya hay ya hay una exportación en firme y que se debe obtener un pago de la exportación y el plazo de estas operaciones también va de 90 días y puede otorgarse hasta 180 días eso dependerá mucho de los créditos que pueda haber dado el proveedor no para el pago del exportador solicita su adelanto dependerá mucho del ciclo de y proceso de la empresa bueno lo mismo que el crédito preembarque es hay que ser clientes del banco y haber sido calificado como sujeto de crédito el banco evalúa al exportador y nuevamente puede exigir garantías para otorgar el préstamo y el exportador debe firmar un pagaré y presentar documentos de sustento como son factura documentos de embarque puede haber detrás una carta de crédito puede haber detrás una cobranza documentaria financiamiento de compra de documentos este es el tipo de financiamiento al cual me refería al inicio estos son financiamientos para para ya exportadores para empresas que ya han logrado exportar porque son financiamientos que se dan por el lado del post embarque y tiene ciertos requisitos tiene que haber un financiamiento de proveedor o sea el proveedor le da un plazo de pago al comprador cómo funciona y dónde le pueden aquí ver mucho la ventaja este tipo de instrumentos financieros sirven desde el inicio de una negociación como les dije anteriormente ustedes cuando se sientan a negociar con un comprador potencial seguramente una de las solicitudes de él va a ser dame financiamiento 30, 60 días perfecto vayamos con el financiamiento pero ahora apóyame tú no es cierto permíteme bancarizar mis ventas y una forma de bancarizar una venta post embarque no es poder acceder a este tipo de instrumentos y en qué consisten consisten en vender las letras de cambios este pagarés con aval bancario y todos los documentos derivados de la exportación a través de cartas de crédito primero me voy a referir al tema del aval bancario cuando ustedes venden y tramitan su operación ustedes venden y le han otorgado a su cliente un plazo de financiamiento o un financiamiento de proveedor págame a 30, 60, 90 días si lograron en la negociación de que el banco del importador del comprador avale ese pago ustedes podrán acceder o podrán vender ese instrumento financiero a un banco local y poder acceder al adelanto del dinero si analizan el escenario este tipo de créditos el sujeto de riesgo ya no es la empresa exportadora sino va a ser el comprador porque es a través del comprador y de su banco que ha otorgado un aval que se compromete a realizar el pago aquí les explico un poco cuando el banco hace el análisis de riesgo cuando ustedes van a solicitar un financiamiento pre pos embarque el sujeto de riesgo es la empresa exportadora porque a ti te califico y a ti te otorgo el financiamiento pero cuando acceden a este tipo de instrumentos ya el sujeto o el sujeto de riesgo no son ustedes porque la facilidad se va a solicitar afuera o sea la facilidad crediticia ya no o la persona sujeta a riesgo ya no van a ser ustedes sino va a ser el comprador a través de un banco que dé una garantía del comprador en el caso del forfeiting que se da por el lado de las letras de cambio o al bancario ustedes realizan una venta emiten una letra o un pagaré y esa letra se manda en cobranza a un banco previamente entre comprador y vendedor se han puesto de acuerdo de que el banco de allá va a avalar el pago de esa letra entonces cuando la operación llega al otro lado el banco de allá solicita la aceptación como una letra de cambio tiene que haber una aceptación por parte del deudor la acepta y el banco luego de una calificación avala la operación con ese aval que ustedes tienen aquí en un banco local el banco les puede descontar o comprar esa letra de cambio de hecho esa letra de cambio va a tener un costo financiero el banco le va a poner una tasa de interés y se la va a cobrar por adelantada pero en qué ayuda esto a un exportador de que él ya no va a ser sujeto de crédito o sea ya no va a ser él el sujeto de riesgo sino él va a buscar a través de su comprador la facilidad crediticia que necesita para poder adelantar el pago de su operación y aquí vuelvo al inicio como les decía si ustedes van a negociar y su cliente les va a lanzar la pregunta y me puedes dar crédito si te puedo dar crédito pero apóyame a bancarizar mi venta yo te doy el crédito pero busca a través de tu banco busquemos el aval de la operación para que yo a través de ese aval pueda descontar mi operación aquí y eso que implica de que el comprador tenga que tener una línea de crédito afuera tenga que ser evaluado por un banco y eso en cierta forma a usted les da cierto nivel digamos de poder hacer una evaluación de con qué persona está tratando no es tanto o sea no es en estricto pero si no es en estricto que si una empresa le dice mira sabes qué mejor no vayamos con esto porque no quiero ser calificado no significa que pueda tener una mala reputación más bien me voy por el otro lado si la empresa accede y le dice ok voy a revisar con mi banco si es que está en capacidad de poder avalarme esta operación o avalarme las operaciones porque se puede armar hasta una línea de crédito en el exterior procedemos con las operaciones y me das crédito de proveedor y los bancos esa sí es una recomendación cuando hay un proceso de solicitud de aval siempre es importante coordinar con su banco local cuál es la reputación de ese banco que va a avalar la operación y si el banco está acá dispuesto a comprar esa letra que ha sido avalada por un banco entonces este tipo de financiamientos le permiten al exportador mejorar los términos de venta y poder adelantarse los pagos de las operaciones de hecho pasará porque si la negociación es muy efectiva trasladarle los costos financieros de la operación al comprador o en todo caso repartirse los costos de la operación de hecho hay una composición aquí de costos financieros además de los intereses hay una comisión de aval porque el banco que va a avalar va a cobrar una comisión generalmente esa comisión se le trasladará al exportador pero eso pasará por un análisis que cada empresa hará del costo financiero de la operación si le conviene o no tomar la deuda entonces este tipo de producto forfeiting se da para cobranzas o letras avaladas y para cartas de crédito en el caso de la carta de crédito cuando una carta de crédito de características con pago diferido nuevamente le decía donde hay financiamiento de proveedor es susceptible de que los bancos puedan comprar esa carta de crédito el mismo ejemplo ustedes ya negociaron con su cliente que en este caso no va a haber una letra y con un aval de por medio sino va a haber una carta de crédito esa carta de crédito es emitida por un banco si ese banco califica para el banco peruano como un banco para poder él asumir el riesgo y descontar la operación cuando ustedes exporten y ustedes han otorgado un financiamiento proveedor de 30 60 90 días el banco estará en capacidad de ofrecerles comprarle la operación y ustedes podrán adelantar su pago en el momento que lo requieran con el banco como les decía esto todo se da en el escenario del post embarque ya tienen que haber exportado ya tienen que haber documentos ya tienen que estar las promesas de pago a futuro para que ustedes puedan vender ese documento valor el banco de hecho el vendedor tiene que hacer una sesión de derechos de cobranza al banco porque finalmente este tipo de operaciones son sin recursos y que se refiere a una operación sin recursos cuando ustedes han exportado tuvieron una carta de crédito y un banco local accede a comprarles esos documentos el banco automáticamente asume todos los riesgos propios de la cobranza en caso el banco no recibe el pago no tendrá ningún recurso por eso es que viene la palabra recurso de cobrarle al exportador entonces ese es un poco el beneficio que también adquiere el exportador o sea yo te vendí mi letra de cambio tú aceptaste comprármela con el aval de ese banco si llegado el momento del pago no le pagan al banco el banco no tiene ningún recurso de ir a cobrarle al exportador ya el banco se entenderá y buscará la forma de cobrarse en el exterior y hago la acotación del tema del recurso porque hay operaciones que si son con recursos que lo voy a ver ahorita que es el factoring que ha cambiado antes era sin recursos ahora es con recursos entonces dentro del mundo del forfaiting no se olviden tenemos las letras avaladas y tenemos las cartas de crédito bueno ya les había dicho la institución financiera compra los documentos a una tasa de descuento y cobra una comisión también como les decía esto está sujeto a una comisión de aval a una comisión de carta de crédito liberando al exportador de los riesgos de cobro y añado sin recursos o sea el día que no le paguen al banco ellos no tienen por qué comprarles a ustedes por qué cobrarles a ustedes de hecho cada banco y aquí viene la siguiente ahorita se los comento ahora ¿qué ventaja les da el forfaiting? primero que no va a consumir una línea de ustedes que les va a permitir conseguir liquidez rápida o sea como ya les decía el sujeto de riesgo no va a ser ustedes sino va a ser el aval que otorga el banco de afuera que finalmente evaluará al importador al vender la cobranza también tiene unos beneficios en el tema de los estados financieros sale del balance general porque generalmente en sus balances eso ustedes lo registran como un cuenta por cobrar es una deuda comercial no es una deuda banco y como deuda comercial ustedes tienen un digamos está por el lado de los activos cuando ustedes cobran el dinero entra a caje y eliminan la deuda comercial y por el lado de los pasivos no tienen ninguna obligación de pago ustedes simplemente han hecho valer su derecho de cobrar su instrumento y han trasladado el riesgo para que el banco ya asuma todos los como se llama los riesgos de poder cobrar la operación y para eso los bancos cobran definitivamente creo que no no puse aquí el tema de los documentos pero los bancos para poder acceder a un forfeiting cuando sea con letra o cartas les van a exigir que firmen un contrato aquí la recomendación cae por sí sola no revisen los contratos entonces no son contratos con letra chica yo ya he tenido oportunidad de ver 3 o 4 contratos de forfeiting de los bancos prácticamente todos tienen una misma una misma estructura pero si tengan que si pongan atención al tema del recurso si es sin recurso como debería ser y como se está trabajando no hay ningún problema que cuando ustedes reciban su pago no van a tener este inconveniente si no pagan el factoring internacional este tipo el factoring internacional nace tiene ya más de 100 años en el sistema en el sistema internacional el sistema financiero internacional y que es un poco una cadena de factoraje o una cadena de factor internacional es una comunidad de empresas y de bancos ¿no? que se brindan asistencia para garantizar operaciones en cuenta abierta ¿qué significa cuenta abierta? dentro de lo que son las formas de pago en el comercio exterior tenemos el pago adelantado que es el escenario uno de los mejores escenarios para el exportador poder cobrar adelantado antes de mandar la mercadería tenemos un pago vista tenemos un pago diferido el pago vista es contra la presentación y vista de los documentos tenemos un pago diferido cuando hay crédito de proveedor págame a 30 60 90 días y el extremo el otro lado es la cuenta abierta o el open account donde el exportador realmente en esa forma de pago no es un medio de pago sino una forma de pago asume todos los riesgos embarca manda los documentos al importador y espera que el importador cumple el compromiso de hacerle la transferencia o el pago de la operación no hay carta de crédito no hay cobranza podría haber una cobranza pero aquí el exportador asume prácticamente todos los riesgos de poder de exportar y mandar los documentos y el soltar los documentos como ustedes saben la factura y el documento de embarque principalmente es el título de propiedad el título de posesión y de propiedad de la mercancía entonces si ese documento de embarque se va consignado al comprador y ustedes lo liberan ustedes están ya entregándole la propiedad de la mercadería sin haber cobrado la operación entonces justamente este tipo de facilidad crediticia es para esas operaciones donde la venta se produce en cuenta abierta y hay un financiamiento de proveedor quiere decir que ustedes embarcan exportan y con su comprador han acordado de que les pague al día 30 60 90 no sé el plazo que ustedes hayan acordado con ellos entonces el factoring internacional nace justamente a raíz de esas operaciones y es un contrato en el cual se realiza la compra sin recurso y aquí adrede marqué sin recurso porque cuando les toque el tema de los documentos cuando revisan los contratos de los bancos si es que van a acceder en algún momento a un factoring o los bancos ya lo están trabajando con recurso y ya les había explicado con recurso quiere decir que si no les pagan van a voltear a ustedes y les van a cobrar entonces ahí tienen que tener atención cuando revisan esos contratos que firman si es con o sin recurso de facturas de exportación a plazos diferidos teniendo como garantía de pago el 100% a un banco y o compañía de factoraje del exterior como les dije el factoraje o las cadenas de factoraje en el Perú están bueno el Perú está dominado por los bancos en el tema del factoring hay cuatro bancos que están manejando el factoring internacional a través de dos cadenas internacionales una es este es el Factor Change International o Factor Change sí Factor Change FCI Factor Change International que lo maneja BCP BIF Interbank y el otro es International Factor Group que lo maneja el banco financiero entonces como les decía ambas son dos comunidades de asistencia entre bancos y empresas de factoraje que ofrecen garantías para este tipo de operaciones y el servicio de factoraje internacional ofrece tres etapas la garantía de pago por insolvencia el servicio de cobranza y el de cuento de facturas cuando ustedes acceden a un factoring creo que aquí lo tengo les voy a mostrar aquí el flujo cómo es que funciona el factoring ustedes exportan bajo cuenta abierta mandan el producto mandan la mercadería previo este ya previamente acordado con su comprador y quieren buscar digamos un financiamiento o una facilidad que le utiliza a través del factoring internacional ustedes se acercan a uno de estos bancos que ya les mencioné que son estos tres BIF BCP y Interbank y también está el banco financiero en este caso se tomaba el banco financiero como ejemplo ¿no? este y el banco les va a solicitar un formulario o les va a entrar un formulario para hacer consultas preliminares o sea ¿qué va a hacer el banco? el banco va a entrar a ese mundo a esa cadena como le decía a esa comunidad de factoraje a solicitar una línea de crédito a nombre del importador no de ustedes a nombre del importador entonces el banco a solicitud de ustedes o sea ustedes solicitan el factoraje el banco les va a requerir información y el banco va a iniciar un proceso y va a buscar en el exterior generalmente en el país del comprador una línea de crédito en función a la necesidad y al ciclo de negocio él ofrece a varias empresas de factoraje y banco la operación alguna de estas empresas dará el visto bueno dará el visto bueno contacta y analiza al importador de repente ya es cliente el importador ya es cliente de ellos que es un tema mucho más sencillo si ya es cliente de ellos porque ya lo tiene precalificado bueno pasará que también tenga línea disponible lo contacta lo evalúa y si el factor importador que está por el lado del comprador aprueba una línea le informa al factor exportador que es el banco aquí en Perú hay otras empresas de factoraje pero como decía aquí está dominado por banco al contrato contacta al factor exportador le da la aprobación de las líneas el exportador inicia su proceso de exportación produce embarca la mercancía envía copia de las facturas como les decía cuando ustedes hacen factor internacional que van por la forma de pago de la cuenta abierta ustedes mandan todo los documentos originales todo al importador pero con la línea aprobada de factoraje ustedes solamente van a presentar copia de facturas al banco digamos al factor exportador en este caso su banco aquí local y el banco lo que va a hacer es realizar el descuento les va a comprar esa factura el banco se va a hacer ustedes le van a ceder los derechos de esa factura y el banco se los va a comprar y les va a adelantar el dinero el banco notifica al factor importador que ya ha hecho digamos la operación de facturing porque la gestión de cobranza se va a dar por el lado del factor importador hay un proceso que no está descrito aquí pero los bancos les van a a dar a ustedes ciertas operativas cierta forma de operar como pegar un sticker o poner ciertas cláusulas en las cartas de envío de documentos de cómo el cliente debería hacer el pago de la operación notifica y el factor importador al vencimiento va a iniciar un proceso de cobranza y ese proceso de cobranza va a llevar a cabo un pago y ese pago va a permitir cancelar la deuda que tiene el factor exportador por la compra de los documentos este tipo de facilidad y finalmente cancela el financiamiento que le otorgó si se dan cuenta todo el riesgo de la operación está por el lado del importador y del factor importador aquí el sujeto de riesgo está afuera no está por el lado del exportador como facilidad crediticia favorece mucho a un exportador poder entrar en este tipo de esquemas porque van a poder adelantar y mejorar los términos de sus ventas es más cada vez se utiliza menos la carta de crédito cuando uno analiza un poco las cifras de cómo se está moviendo el negocio internacional a raíz de la tecnología de las comunicaciones cada vez el uso de la carta de crédito es menos y es menos porque el costo de una carta de crédito es mucho mayor que hacer una transferencia entonces comprador y vendedor deciden trabajar con transferencias que como medio de pago es más económico pero es una operación de mucho más riesgo ya no hay la intervención de un banco que pueda garantizar el pago ya es a cuenta y riesgo del exportador y el importador y donde se ponga si va por el pago por adelantado los asumirá el importador y si va por el lado del open account o de la cuenta abierta será por el exportador va a soltar todo y va a esperar de que el importador le pague este tipo de facilidad encaja ahí muy bien ahora regresando aquí atrás que no se los había mostrado ustedes pueden tomar el servicio de factoraje y no necesariamente hacer el descuento de facturas simplemente para garantizar el pago de la insolvencia del comprador este es un punto importante el factoring internacional solamente cubre o da garantía por insolvencia del comprador no cubre lo que es disputa comercial y un ejemplo sencillo de disputa comercial si su cliente no lo sé les pidió polos y los polos tienen ciertas características de rayas horizontales y ustedes envían polos de rayas verticales definitivamente va a haber una discrepancia y le van a decir yo no te pedí eso eso no te da esta cobertura esto te da la cobertura cuando tu cliente por algún generalmente por algún por algún default por alguna insolvencia que él pueda no pueda cumplir con el pago de la operación el factoring te cubre si tu cliente no está en capacidad de poder pagar el factoring actúa y te lo paga pueden acceder al tema solamente de garantía y este es un instrumento también que sirve para las empresas poder hacer una calificación de sus de sus clientes es un tema muy delicado a veces como les decía se reciben compradores potenciales pero siempre está la duda y con quien estaré tratando como lo califico bueno el factoring a través de un servicio de un banco ustedes pueden ir y presentar la solicitud y el banco les dará un informe y les dirán mira si la empresa si califica para el factoring es una forma de que ustedes puedan hacer una calificación previa a su cliente pueden acceder posteriormente al servicio de cobranza y el perfeccionamiento está en el descuento yo estoy seguro que cualquier exportador que accede a un factoring internacional es poder descontar esa factura y obtener la liquidez inmediata lo tengo aquí pero me adelanto vale ya la pregunta el factoring la tasa de interés es lo mismo que un pre y post embarque pero tiene un componente más de costo que es la comisión que cobra el factor importador el que está avalando afuera el que está garantizando él va a cobrar una comisión y esa comisión va en el rango por los casos que hemos visto desde 0.25% hasta 0.75% en algún caso hemos visto de 1% flat del valor de la factura a eso hay que sumarle si es que la van a descontar el costo del descuento que ya es la tasa efectiva que le va a cobrar un banco por el descuento de hecho si es es un tiene un componente de costo adicional financiero ahora ¿cuáles son los beneficios para el exportador? rápido acceso de financiamiento liquidez inmediata mejorando el flujo de caja el mismo efecto contable que tiene el forfaiting les va a reducir las cuentas por cobrar no les va a pintar a ustedes como una deuda del sistema financiero porque no es una deuda que están tomando ustedes puede ayudar para liberar líneas de posembarque y en el tema de la cobranza facilita y optimiza la gestión de cobranza no olvidemos que en el otro lado el factor importador conoce al comprador entonces saben dónde está saben dónde hacer una gestión de cobranza y elimina el riesgo de impago por insolvencia del comprador qué documentación les van a exigir los bancos cuando ya primero era esta solicitud que les decía donde el formulario de consultas preliminares para poder hacer una primera evaluación del comprador una vez aprobada la línea les va a pedir que firmen un contrato que firmen un anexo y una solicitud de factor internacional quito el anexo el anexo creo que lo he visto en dos bancos donde era una venda que se hacía el contrato y una solicitud de factor internacional y cuando ya se va a producir el descuento de las facturas o las compras se tiene que entregar por operación una carta de cesión de derechos emitida por el cliente exportador según el formato que cada banco tenga una factura de exportación con la cláusula como les había dicho los bancos le van a dar cierta operativa para cobrar el factory porque como ellos adelantan y ustedes mandan los documentos directamente esos documentos que van directamente tienen que ir con unas instrucciones de cómo se debe realizar el pago la factura de exportación y finalmente el documento de embarque que son los dos documentos principales que cualquier banco les va a exigir documentos adicionales como una policía segura un packing list un certificado sanitario y aquellas cosas son documentos complementarios pero los principales es una factura y un documento de embarque y principalmente mucho de los del comercio internacional hoy se utiliza el transporte marítimo que es el documento digamos dentro del grupo de documentos de embarque más importante y más delicado en su tratamiento bueno para ir terminando he recogido algunas conclusiones definitivamente ya les había dicho que para acceder a un financiamiento hay que prepararnos y pasar de la información al conocimiento no hay una fórmula mágica yo les aseguro que preparándose mejor van a poder ser mucho más efectivos al momento de acercarse a una entidad financiera y solicitar un financiamiento o una línea de crédito las alternativas de financiamiento pueden ser de diferentes fuentes las internas o externas en este seminario nos hemos encargado de las externas las internas son temas que se pueden resolver dentro de la empresa un aporte capital la capitalización misma al final del ejercicio y finalmente buscarse un socio estratégico esa es harina de otro costal en esta presentación bueno tienen que tener presente que las instituciones financieras tienen criterios de evaluación para otorgar créditos y si esto yo lo llevo a un a un ámbito doméstico yo les aseguro que cualquiera de ustedes no le prestaría dinero a una persona que no tenga una buena reputación no este entonces basándonos en esa premisa es que los bancos han desarrollado toda una serie de herramientas para hacer criterios de evaluación y otorgar créditos los financiamientos exigen el pago de intereses y otros gastos definitivamente que sí el interés es el rendimiento que el banco gana el dinero cuesta no es lo mismo tener un solo día que de repente tenerlo de aquí a 30 días más ahora que con el dólar que está apreciándose bastante el forfeiting y el factoring internacional son nuevas alternativas de financiamiento para exportadores esto no son para empresas que recién van a iniciar un proceso de exportación o no que van a iniciar sino no son facilidades que van por el lado del preembarque o del capital de trabajo sino son financiamientos que van por el lado del posembarque con las ciertas con las características que ya le di con un financiamiento de proveedor de pago 30, 60, 90 días el plazo que convenga bueno aquí quiero aprovechar y ya con esto culmino nosotros en Perú Comex hemos lanzado un programa de acceso a financiamiento para exportadores ahí estoy poniendo la dirección de correo electrónico si tienen alguna inquietud al respecto manden un correo a esta dirección abajo está mi correo también y van a recibir un formulario un formulario para que puedan ser incluidos en una relación de este programa y les cuento rapidísimo no puedo tampoco ahondar mucho el tema pero hoy lamentablemente los pequeños exportadores los micro exportadores y me atrevería a decir que un poco más arriba también no pueden acceder a créditos porque los bancos o la banca comercial es muy exigente en cuanto a la calificación entonces se está revisando con algunas cajas que ellos son expertos en el tema de microcréditos poder crear un crédito o un financiamiento para exportadores de hecho el beneficio aquí es que la calificación que ellos tienen es mucho más flexible que la que tiene hoy día la banca comercial entonces recogiendo esta demanda es que se lance este programa y se está justamente ya llevando a cabo el grupo de empresas que quieren participar en esto entonces las personas que estén interesadas pueden escribir esta dirección y recibirán información al respecto